Esta noche, en Canal 4, la pasamos bomba. El gran entretenimiento, donde cada pregunta es una bomba y cada respuesta un cambio. Dos equipos están muy cerca del premio millonario. Hoy tenemos un mote de 4.130.000 euros. Pero un error les puede explotar en la cara. Para ver y jugar con toda la familia. Un smartwatch es un tipo de reloj analógico o inteligente. Inteligente. Los espero hoy, al término de Telenoche, en el 4. Vivo para vos. Seguimos con más noticias y nos acompaña un grande, el Loco Abreu. Sebastián, ¿se viene un nuevo desafío? Así es, Nadia. Este me desafío. El desafío Salus 2x2. Consiste en tomar dos litros de agua por día durante dos semanas. Muchas gracias por la primicia. No, gracias a vos y te invito a vos, invito a la gente a participar del desafío porque es muy fácil y aparte hace bien para la salud. Volvemos con ustedes con esta gran noticia del nuevo desafío del Loco, esta vez de la mano de Salus. Llega el verano y los días se ponen más lindos. Y con Santander, todos los días tienen descuentos en heladerías, restaurantes, moda, librerías, ópticas, medialunas calentitas y mucho más. Solo con Santander, el banco del verano. Que el 2021 traiga besos, abrazos y muchos encuentros. ¡Arriba Uruguay! En Llames sabemos que un electrodoméstico debe tener diseño, calidad y tecnología. Por eso, nuestro compromiso empieza cuando uno de nuestros productos ingresa a su casa, pero nunca termina. Y eso es lo que más nos diferencia y caracteriza. Porque tenemos el servicio más grande de Uruguay, con más de 100 funcionarios y 28 camionetas a su disposición. Llegó el momento de despedir este 2020 y darle la bienvenida al próximo año, a nuevos momentos en familia, a nuevos desafíos y a nuevos objetivos. Es el momento de redoblar el esfuerzo y salir adelante. Nos llena de orgullo formar parte de los hogares de nuestro país desde hace 57 años, pero lo que más nos emociona es seguir siendo el respaldo de cada uno de ellos. Desde Llames, le deseamos muy felices fiestas y próspero año nuevo. Llames, el mayor respaldo en su hogar desde 1963. Corto, largo, lacio, recogido, pelado, con trenzas, con saquillo. El pelo, úsalo como quieras, pero el tapa boca, por favor, úsalo correctamente. El borde rígido, siempre hacia arriba. Colócalo usando las tiras. Nariz y boca bien cubiertas. Ajustado sobre tu nariz. Quítalo usando las tiras. Usá tapabocas, lávate las manos, manténela a distancia y ventilá los ambientes. Sigamos dando lo mejor de cada uno. Por el bien de todos. El consorcio cumple 40 años y lo festeja regalando cuotas. Recibí un millón de pesos en cuotas de 6.000. Planifica tu futuro con el costo más bajo. Saca cuentas. Nosotros ya lo hicimos. Tu ahorro inteligente. Consorcio.uy. Mejor que un préstamo porque no es un préstamo. Reacciona Clinical presenta la máxima eficacia de la vida. La máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Reacciona Clinical en aerosol. Reacciona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Adelante. Respira. En Securitas estamos donde vos estás. Para brindarte la solución de protección que necesitas. Desde grandes proyectos que mueven un país, hasta los pequeños detalles que mueven tu mundo. Somos seguridad, tranquilidad y confianza. Con innovación e infraestructura única en Uruguay. Somos más de 3.300 profesionales trabajando para tu tranquilidad. Aplicando la última tecnología en protección para los hogares, la industria y el comercio. Somos Securitas. Somos calidad sueca desde hace 86 años. Somos la empresa más importante en seguridad y tecnología de avance del país. Somos socios en servicios inteligentes de protección. Somos Securitas. Hacemos de tu mundo un lugar más seguro. Recomendaciones para cuidar a tu familia y amigos en estas fiestas. Todo a la mitad. Reuniones más chicas y por menos tiempo. No compartas vasos, botellas o cubiertos. Si es posible, reunirse en lugares ventilados o al aire libre. Distancia y tapabocas siempre en lugares cerrados. Cuidar especialmente a los abuelos. Planifica las compras con tiempo para evitar aglomeraciones en comercios. Toma todas las precauciones si tenés que usar el transporte público. Desde aquí les mando un apretadísimo abrazo y les deseo un año cargadito de salud, de trabajo y de mucha fe. Gracias a mis afiliados y a todo mi equipo por confiar una vez más en mí. Para todos, felices fiestas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Alive es un spa médico 5 estrellas, el más sofisticado de toda América Latina. Ofrecemos diferentes programas de bienestar para que nuestros huéspedes mejoren su calidad de vida, bajen de peso, reduzcan el estrés, disfruten una reeducación de hábitos saludables. El huésped al llegar a LAE va a tener una evaluación profesional multidisciplinaria. Hotelería 5 estrellas, alimentación saludable gourmet, masajes y tratamientos con equipamientos europeos de bienestar. Las estadías comienzan a partir de 3 noches. Nuestros programas son integrales. Dindamos el programa de adelgazamiento, relax and fitness, antiestrés, detox y anti-smoking. Los esperamos en LAE. Van a descubrir el mejor lugar para cuidar de su calidad de vida, para vivir más y mejor. Farmatón te ayuda a mejorar tu energía física. Y también te ayuda a estar enfocado y concentrado. Farmatón con Ginseng G-115 mejora tu energía física y mental. Farmatón, energía para hacer posible lo que quieras. Este verano disfruta el doble porque llegan a Movistar las ofertas gigantes de verano. Que traen un celular gratis y además te duplican los gigas durante un año con tu plan gigante. Tenés celulares gratis de Samsung, Xiaomi, Motorola, TCL y Nokia para elegir. Con el doble de gigas. Si sos cliente de Movistar, aprovechaste a su oferta gigantes de verano. Y si aún no lo sos, vení a Movistar porque te conviene mucho más. Movistar, más para tu celular, más para vos. Guía de cuidados para tener un verano seguro. Dos metros de distancia y tapabocas siempre que haya gente. Evita las aglomeraciones. No participes en fiestas o eventos. No compartas lugares cerrados, sin ventilación. Reunite solo con tu burbuja familiar. Mantén distancia de otras burbujas en playas o espacios públicos. No compartas mate, vasos, botellas o cubiertos. Higiene de manos siempre y de objetos de uso común. Respetá los protocolos en lugares públicos. ¿Cuál es el secreto de la cocina? El secreto es elegir para todas tus comidas los mejores ingredientes. Alimentos Cumbre. Desde 1970, una sana costumbre. ¿Querés una piel hidratada y luminosa? Presentamos Nueva Pons Fruity Hydra Fresh. Con extractos de frutas de origen natural. Para una piel hidratada y luminosa. Sin sensación grasosa. Nueva Pons Fruity Hydra Fresh. Farmatón te ayuda a mejorar tu energía física. Y también te ayuda a estar enfocado y concentrado. Farmatón con Ginseng G-115 mejora tu energía física y mental. Farmatón, energía para hacer posible lo que quieras. Personal Entertainers. Personas que disfrutan la temporada de estar en casa con Monte Carlo y MC Co-Lives. Son cracks. Siempre están informados. Son gourmet. Saben todas las recetas. Son fit. Te ganan haciendo The Gear Challenge. Son intrépidos y aventureros. Son fondistas. Se ejercitan con maratones de series. Esta temporada, vos sos tu personal entertainer. Monte Cable y MC Go Live te dan todas las pantallas que necesitas para ver lo que vos quieras. Llámanos al 2-909-0000 o en www.montecable.com. Si sos jubilado, aprovecha esta oportunidad. Llama a FUCAC y llévate hasta 5 veces tu jubilación. Y podés pagar hasta en 3 años. Rápido, fácil, con las cuotas más chicas y sin colas interminables. El mejor crédito para jubilados lo tenés ahora en FUCAC. Llamá ya al 1787. FUCAC. Para los que quieren más. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá qué lindo comiendo todo! Usando el maquillaje de mamá. ¡Qué linda! Pero qué lindo cuando te olvidas de separar la ropa de color, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿A quién ya le habrá caído, eh? ¡Mirá qué artista! ¡Qué lindo mural en la pared del living! ¡Qué lindo despertarse con un granito nuevo! ¿Y el papá? ¿Qué se puso la camisa nueva? ¡Qué lindo todo! Bueno, qué lindo porque estás preparada. Porque fuiste a Vela y compraste todo lo que necesitabas para tu hogar y ahorraste lindo. En Vela encontrá pañales para niños y adultos, productos de limpieza para el hogar y la ropa, cuidado personal y mucho más. Con precios bajos todos los días. Visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país. Vela. Ahorra lindo. Ahora que soy un máster en la cocina, te voy a contar mi secreto. Que me ahorro un 20, un 30 y hasta un 40% de descuento en todos los ingredientes. Y si sacás la Gift Card Plus de Tata y COSAC, vos también los tenés y sumás un 10% de descuento adicional en todas tus compras por ser socio de COSAC. Aprovechalo y partite la boca sin partirte el bolsillo. Pedí tu tarjeta en COSAC desde cualquier punto del país por Facebook o al 0800 4404. Y si te falta efectivo, pedíselo a COSAC y suma un 10% de descuento. COSAC. Cooperando con tu bienestar. En Movistar queremos ayudar a nuestros clientes a encontrar las respuestas a todas sus consultas. Disculpa, ¿cómo consulto mi saldo? App, mi Movistar. AUS, ¿cómo recargo rápido? App, mi Movistar. App, mi Movistar. Bájate la app, mi Movistar y resolve todo. Comprá paquetes, recarga tu saldo con crédito, débito o pagalo con tu próxima factura. También consultá tus datos y tus facturas. Y si querés cambiar tu equipo, aprovechá las ofertas y promociones únicas. Más para tu celular, más para vos. Más para tu celular. En los shoppings, cumpliendo con nuestro protocolo día a día, hacemos un gran esfuerzo para cuidar la salud de nuestros visitantes y colaboradores, exigiendo y controlando el uso de tapabocas, alcohol en gel, distanciamiento físico y una estricta desinfección día y noche. Y nunca bajamos los brazos. Y ahora, más que nunca, tenemos que seguir cuidándonos con nuestras familias, amigos y compañeros. Tenemos que cuidarnos y cuidarlos. Usemos siempre el tapabocas. Mantengamos siempre la distancia. Este es un tiempo para ser mejores. Y eso depende de nosotros mismos. No bajemos los brazos. Solo así, faltará menos para darnos un abrazo. Un gran abrazo. Al fin se termina el 2020. Por eso, más que nunca, te invitamos a celebrar la llegada del año nuevo en vivo. Vamos a disfrutar con las mejores bandas y ver cómo las familias uruguayas reciben el 2021. Y para dejar el 2020 bien atrás, vamos a regalar... Un Suzuki Alto 0 kilómetro. Empezá a mandar ya auto al 50-04. Cuanto más mensajes mandes, más chance tenés de ganar. Y si mandás ahora, tenés doble cupón. Además del auto, participás por televisores de 50 pulgadas, Playstation 4, celulares, una moto y muchos premios más. Y los sábados, sorteos sorpresas. Ya sabés, este 31 de diciembre celebramos año nuevo en vivo por décimo año consecutivo. En el 4. Vivo para vos. Presenta de la Carolina, el vino del Uruguay. Deseos, colchones y somiers. Cosentina, lo mejor de la naturaleza hecho yerba. Jumbo, la moto de los uruguayos. Aria Camping, todo para la vida al aire libre. En el transporte público, usa tapabocas. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Llames, el mayor respaldo en su hogar. Altius Group, Altos del Libertador. Alfa 1000 soles, tu mejor opción. Tallarines tipo casero cololó. La pasta, como hecha en casa. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Y Habitab, hacemos la vida más fácil.